A nivel local, sino a nivel nacional, una de las tragedias más recientes que tuvimos fue el caso de un joven que ahoga a una amiga, a una niña, a un adolescente en una piscina. Nos preocupa el accionar de la juventud, o sea, qué están pensando, qué están haciendo, qué se está haciendo desde la familia, qué se está haciendo desde las iglesias, como ese ente que juega un rol vital para mantener de alguna forma el comportamiento de la gente, de la sociedad, directamente con la juventud, con la familia, qué están haciendo, qué está haciendo la iglesia. Ciertamente hay una atmósfera de violencia que se viene generando y la víctima número uno son los niños y los adolescentes, también la juventud, porque están en proceso de formación constante. Entonces tenemos una sociedad muy variada donde se comunica y se transmite todo, los valores y los antivalores. Pero la iglesia, propiamente hablando, cultiva, desarrolla, promueve los valores, valores humanos y valores cristianos. Es agente de paz y agentes de transmisión de las buenas costumbres en los seres humanos. Entonces la iglesia tiene toda una programación desde el área de la pastoral juvenil. Es el área que promueve el desarrollo y la formación humana y cristiana de los jóvenes. Entonces ahí en la diócesis de San Francisco Macorís, igual en todas las otras diócesis, está dedicado un sacerdote a tiempo completo, naturalmente con la escasez de sacerdotes que hay, digamos a tiempo parcial, para trabajar con los jóvenes directamente. Y promover que en cada parroquia del país haya un equipo de jóvenes trabajando con los jóvenes de los distintos sectores. Y lo hace a través de las diversas dinámicas de trabajo con los jóvenes. Continuando con los jóvenes, un estudio reveló que en los barrios de nuestro país hay más de 500 mil jóvenes prácticamente perdidos. Que no hay forma de cómo recuperarlo. Alto índice de delincuencia, poca esperanza en el país, se quieren ir del país. Y pocas oportunidades. Además de la prédica y esas cosas, ¿qué hace la iglesia para poder revolucionar y cambiar esta situación de falta de esperanza y oportunidades para los jóvenes? Tú entenderás que uno de los elementos que tú has citado de la causa, de la situación por la que atraviesa la juventud, es la falta de oportunidades para los jóvenes. Pero también es la promoción de los antivalores. A esos jóvenes que no tienen oportunidades, ¿qué le ofrece la sociedad? Le ofrece banca de apuesto, de apuesta, le ofrece alcohol, muchos centros de bebida, le ofrece droga, con punto de droga en casi todos los rincones del país. Eso es lo que le ofrece la sociedad. Entonces, por eso decía, los jóvenes son la primera víctima de los antivalores que en esta sociedad se va sembrando. La iglesia, igual que los hombres y mujeres de buena voluntad, tiene que batallar contra todas esas corrientes negativas y tratar de sembrar valores. Entonces, lo que hace es organizar a los jóvenes en grupos juveniles, donde encontrándose con ellos, ofreciéndoles retiro, convivencias y actividades propias para los jóvenes, Entonces, ir concientizándolos para que no sean víctimas de los antivalores que en nuestra sociedad se promueven.